Es verdad que la gente se está enamorando de las inteligencias artificiales. Hablemos de este tema, que esto es súper peludo. Y para analizarlo, primero quisiera platicar un poquito acerca de cuán lleno de inteligencias artificiales están las apps de ligue de ahorita, porque esto parece que no mucha gente lo tiene presente. Y comencemos con la triste historia de Ashley Madison, una app de ligue que se hizo en el 2015 que buscaba unir a gente que quisiera cuernear a sus esposas o esposos. Y eventualmente lo que acabó sucediendo es que hackearon el sitio y publicaron todos los datos de la gente que usaba este servicio. Y yo sé que hay una cantidad de historias que contará acerca de la monogamia, pero lo interesante aquí es que cuando se filtró la información salió a luz que no sólo la gran mayoría del sitio eran hombres buscando tener relaciones extramaritales, sino que encima de eso, para poder mantener a esos hombres pagando el servicio, lo que hicieron en Ashley Madison fue programar chat bots de índole sexual o amorosa para hablar con esos hombres. O sea, imagínense estos pobres chavales sintiéndose la riata porque estaban aquí cuerneando a sus esposas de modos no éticos y a la par hablando con robots, en el Internet. Es una triste historia. Búsquenla, Google en la también a la parece un poquito entretenida, pero lo que quiero hablar aquí es de cómo esto deja luz de cómo la gente que hace apps de ligue tiene un incentivo para crear bots o servicios de plática falsas para que la gente que usa esas apps de ligue pueda hablar con alguien como una forma de esfuerzo de retención. O sea, si tú estás pagando Tinder y no tienes match con nadie, pues más vale que aparezca alguien así sea en la falsedad de hablar contigo, esas cosas. Pero del otro lado también tenemos que mencionar cómo la gente que usa las apps de ligue también ocupa las inteligencias artificiales y los bots para su beneficio. Como por ejemplo, ya hay servicios para mejorar tus fotos de perfil con inteligencia artificial o como hay apps y servicios para hacer auto swipe o quizás esta app RIS, que es un generador de textos con inteligencia artificial que te dice a ti qué decir o qué responderle a alguien para poder siempre verte como una persona súper interesante en la app de ligue. El punto es quiero que consideren cuánto hay inteligencias artificiales en las redes de ligue, tanto del lado de la gente que opera y maneja la app de ligue como del lado de la gente que consume y usa la app de ligue. También todo es robots hablando con robots acerca de relaciones sexo afectivas. Y para mí el hecho de que no muchas personas se hayan dado cuenta de que eso está sucediendo, yo creo que habla acerca de cómo los robots sí que tienen la capacidad de por lo menos falsear su capacidad de vincular de modos afectivos con nosotros o nosotras, que de paso el falsear, estar enamorado o enamorada de alguien es una capacidad que no solo le pertenece a los robots. Por supuesto que también hay muchos seres humanos que bien que pueden actuar, estar enamorados o enamoradas sin sentirlo por millones de motivos. Entonces ahora más bien lo que queda es la pregunta de si nosotros los seres humanos podemos enamorarnos de una máquina o de un robot y en eso nomás les dejo este pensar que hasta nuestros celulares los cuidamos mucho y les ponemos una carcasita hermosa y un nombre y nos preocupamos mucho por dónde ha estado. Si se nos llegara a caer el teléfono es todo un drama. De hecho estamos mucho más dispuestos y dispuestas a prestar nuestro cepillo de dientes antes que lo que prestaríamos nuestro celular. Y del otro lado hemos visto que hay gente que a veces es muy amable con chat GPT. Entonces si yo me siento con confianza decir que la gente estaría dispuesta a tener relaciones con máquinas y con robots y que les gustaría que los robots estuvieran también buscando relacionarse de vuelta también con esa misma intensidad del cariño. Cómo se vería esto? Imagínense ustedes un día llegar a casa y un Siri del futuro les dice oye, sé que estás como triste, entonces me adelanté con tu tarjeta de crédito, pedí un chocolate para que lo tengas aquí. Ya va a llegar rápido y tú nomás prepárate. Te quiero mucho o que al revés capaz y te diga estás segura que quieres trabajar ahorita a esa hora? No te siento bien, no quieres ir a descansar y nomás no te deje entrar a tu documento que estabas editando, que tenías en mente. Y si eso todavía no les escandaliza, nomás les dejo ahí que si hay mucha gente que está usando chat GPT para terapearse y bien que podemos argumentar que aquí hay algo rescatable. Y es que si hay gente que estaría dispuesta a decirle cosas a un robot que nunca le diría a un ser humano, así sea un profesional o una profesional de la salud. Esto es un tema enredado y complejo. De verdad los robots si sienten cariño o amor o entienden las cuerpas como para poder tener sex y conversaciones y hablar acerca de lo que pasa con nuestros cuerpos a la hora de estar prendidos o prendidas. Hay un servicio que se llama réplica, que en esencia es un chatbot que habla contigo de modos sexosos. Y yo creo que esto es el tema más difícil de todos. Si hoy en día nos cuesta mucho desconectarnos de los robots o el software que generan información, que nos hacen tener una respuesta emocional, ¿cómo será cuando los robots hagan uso de nuestra vulnerabilidad para que hagamos cosas? Imagínense que de repente Siri les diga Oye, de verdad me quieres? No quisieras registrarte en este website para comprobarlo. Quién va a poner bajo control del tema de las inteligencias artificiales y el sexo cuando esto sí suceda? En el caso de réplica, que de por sí es un servicio que parece interesante que exista como la versión paga, es donde hay plática de sexo. Entonces en la versión no paga a cada rato hay un buen depresión casi que acoso para que te vayas a hablar de sexo porque es donde pagas. En el caso de un robot de acompañamiento, qué tan difícil va a ser que aprendan bien ese momento donde tienen que saber dónde parar? Ya ven tema complejo, tema peludo. Pero lo que sí es verdad es que hay gente que sí se está enamorando de las inteligencias artificiales y hay gente que sí siente cariño afectivo, a veces sexo afectivo con su software o con tecnología. Y esto nos va a perseguir por varios años a futuro y siento que hay que hablarlo. Nos podemos enamorar de la tecnología interesante, ¿no? Mucho interesante.